Relatos del lado oscuro Fantasmas Seres extraños Sucesos inexplicables Perversidad humana Historias que otras mentes prefieren ignorar Muy buenas noches y sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Esta noche me gustaría platicarles de algo muy interesante en relación a uno de esos objetos de poder, el Santo Grial. Pero antes de platicar del Santo Grial, déjeme llevarle a Alemania, en la zona del Valle del Alme, o Valle de Alme. Ahí en una especie de pequeño montículo, a una buena altura, se encuentra el Castillo de Bevelsburg. Es una construcción formidable. Es una obra impresionante por todas partes. Hoy en día es un lugar en donde hay exposiciones, eventos culturales, música y muchas otras cosas que intentan ocultar un pasado un tanto oscuro. Y no es un pasado del siglo X ni del siglo XII, sino un pasado mucho más cercano. Ese mismo edificio fue seleccionado por los nazis para establecer una especie de escuela en donde se enseñaba su ideología. Bevelsburg fue alquilado por Heinrich Himmler, el ideólogo del nazismo, el segundo de a bordo, uno de los hombres más cercanos de Adolfo Hitler. Y precisamente lo hizo para alojar ahí, algo así como la escuela de las Schutzstaffel. Pero no era una escuela como tal, sino una escuela ideológica, en donde tendrían allí lugares para estudiar los antiguos mitos teutónicos, las mitologías nórdicas y también lugares de reunión para sus grandes eventos. Y no me refiero a grandes fiestas, los grandes eventos ocultos, los grandes eventos misteriosos que realizaban. No pierda de vista que en el nazismo había una enorme tendencia a buscar cosas ocultas. El ocultismo de los nazis era muy real. Y Himmler era probablemente uno de los que más lo buscaba. Y Bevelsburg fue seleccionado no solamente para todas estas cosas tan divertidas, sino también. Porque era un lugar muy representativo. Para empezar, Alemania tenía dos mil castillos o más. Pero este era especial. Bevelsburg tiene forma de triángulo. Si lo vemos desde arriba, se puede ver cómo tiene esta extraña forma de triángulo. Además, se encuentra muy cerca del llamado Bosque Teutoburgo. Lugar en el que siglos atrás, muchos siglos atrás, las huestes teutónicas derrotaron a las tropas romanas. Por lo tanto, este sitio se consideraba un sitio de poder. Pero no solo eso. Bevelsburg está en varias configuraciones. Por ejemplo, en cruces de líneas Hartmann. Lugares de poder. Lugares de energía. Eso es lo que buscaba Himmler. Y finalmente lo encontró después de una gran búsqueda. Y para no perderlo, se firmó un contrato de 100 años. Eso es lo que pensaban que iba a durar todo esto o más. El asunto está en que el castillo de Bevelsburg, además, por ser un sitio de poder, era el lugar ideal para alojar objetos de poder. Sí. Objetos místicos. Objetos mágicos. ¿Cómo explicarlo? Este sería el centro del mundo. Se convertiría en el centro del mundo de la raza Aria. Todo el concepto parece raro, parece extraño. Pero en realidad sí estaban trabajando sobre de ello. Estaban decididos a localizar numerosos objetos de poder. Pero los principales eran cuatro. Primerísimamente, el arca de la alianza. El arca de la alianza. La de los judíos con Yahvé. Un objeto que representaba en sí mismo el poder. Pero también la alianza de Longinos. La alianza de Longinos representaba la victoria. Era la alianza con la que pincharon el costado de Cristo. Por ahí tenemos un video de ambos temas. También querían tener la piedra de Escone. La piedra de Escone es una roca que se coloca abajo del trono, en el que será coronado el rey de Inglaterra. Y representa la sabiduría. Porque se creía que la piedra de Escone fue la piedra en la que Jacob recargó la cabeza cuando tuvo aquellos sueños de la escalera del cielo y un montón de cosas. Y por último, el santo grial. El santo grial representaba la vida eterna. Reuniendo los cuatro objetos en un lugar de poder, no habría manera de que fueran derrotados ni destruidos. Y sí, empezaron a trabajar sobre de eso, desde muy temprano. Antes de que se iniciara la guerra, antes de todo aquello, ya estaban en la búsqueda. Sabían, por ejemplo, que la lanza del destino estaba en Austria, particularmente en Viena. Eso no era problema. Viena y Austria en general se anexó a la Alemania nazi por medio de un referéndum. No hizo falta la guerra. Simplemente aceptaron unirse a Alemania. Así es que la lanza del destino, aquella con la que el centurión pinchó el costado de Cristo en la cruz y de donde salió agua y sangre, podría ser parte de los objetos de poder del régimen nazi. No tenía mayor complicación. La piedra de Escone era cuestión de paciencia. En cuanto a Alemania derrotara a Inglaterra y tomara el control, irían a la abadía de Glastonbury y tomarían la piedra de Escone para llevarla allá. El arca del alianza era un poquito más complicado. Había que localizarla en donde sea que estuviera. Había muchas ideas acerca de los lugares. Había toda suerte de expertos investigando. El verdadero problema se encontraba con respecto al santo grial. Verá. El santo grial. En realidad no aparece en ningún texto bíblico. Así como se lo digo. En la Biblia canónica, en los evangelios canónicos, reconocidos por las iglesias. No se menciona el santo grial. Se menciona, por ejemplo, que Jesús cuando ya venía la Pascua, fue caminando hacia una ciudad y mandó por delante a dos apóstoles. Y les dio instrucciones, diciéndoles que cuando vieran pasar a un hombre con una especie de vasija, una jarra con agua, lo siguieran. Y cuando llegara a una casa ese hombre, entraran a la casa y le avisaran al dueño que el maestro ya venía en camino y pasaría ahí la Pascua. Y tenía prisa. Y así lo hicieron. Y llegaron a este lugar. Y efectivamente, en este sitio había una especie de habitación para las reuniones. Un cenáculo en la parte alta. Y estaba todo preparado para ello. Jesucristo llegó a este lugar. Celebró la Pascua. Mencionó que alguien lo iba a traicionar. Celebró la primera Eucaristía. En donde comparte el vino tras bendecirlo y decir que esa es su sangre. Y luego comparte el pan tras bendecirlo como si fuera su carne. La carne y sangre de Cristo. Pero no mencionan qué pasó con el vaso o con el plato. Eso no se menciona en las escrituras. De hecho, en ninguna parte se menciona. Hasta por allá del siglo XII. Los alemanes se emocionaron con aquello muchísimo. Con las historias de caballería. Las historias artúricas. Del siglo XII. Particularmente Parcival. Que era de un autor de apellido Eschenbach. No era exactamente un escrito. Sino una canción de gesta. En donde se hablaba del Grial. Y sus cualidades. Pero había varias más. Varias de aquellas leyendas del siglo XI, XII, XIII. Que hablaban del Santo Grial. Y el Rey Arturo. Y todo aquello. Y toda la idea. De que el Santo Grial. Era el vaso o la copa. En la que Jesucristo habría bebido vino. La última cena. Durante la última cena. Mismo vaso. Que José de Arimatea. Habría conservado. Y habría ido a la cruz. Y en ese vaso habría recogido sangre de Cristo. La que manó tras ser pinchado con la lanza del destino. Todo eso solamente aparece en las canciones artúricas. En aquellas leyendas. Que eran canciones de gesta. No estaban plenamente escritas y redactadas. Sino que era algo. Que se iba cantando. Era algo muy antiguo. Parecía ser más bien un mito. Pero para los alemanes. Y especialmente para Himmler. Aquello tenía que investigarse. Y salir de dudas. Y había otro problema más. Ok. No aparece ningún texto oficial de la iglesia. Digámoslo así. Por lo tanto no sabemos ni cómo es. Lo más probable es que de haber existido. Fuera algo muy simple. Algo como una especie de vaso. Muy sencillo. Y probablemente no tendría mayor importancia. El cenáculo no era de los apóstoles. Pero era muy probable que si fuera de José de Arimatea. Que era un pariente de Jesús. Y que era cercano. De hecho. El sepulcro donde fue introducido el cuerpo de Cristo. Tras la crucifixión. Pertenecía a José de Arimatea. Era posible. El problema era cómo había llegado a Europa. Cómo era. Si había llegado o no. Y luego estaba el problema templario. Los templarios habían ido allá a Tierra Santa. Y habían estado encerrados durante nueve años. Sin salir a ninguna parte. Sobre las ruinas del antiguo templo de Salomón. Haciendo numerosas excavaciones. Que buscaban. Así es que había la posibilidad. De que realmente hubieran encontrado algo. Y eso. No lo podían dejar de lado. Para completar la colección de objetos poderosos. Probablemente las canciones de Hesta. Exageraban un poquito. Pero algo había ocurrido. Bien. Siguiendo adelante con la historia. El problema era. Que en ese momento. Cuando Himmler. Y todo su grupo. Están buscando el Santo Grial. Hay más de doscientos. Doscientos. Regados por toda Europa. Que dicen ser el auténtico. Grial. El auténtico vaso de la última cena. Y claro que eso era un problema. Porque por ejemplo. Estaba el. De Valencia. Por ahí tenemos unas fotos al respecto. De. El. Había uno que se llamaba de la Urraca. De la Reina Urraca. Que era una cosa muy bonita. También en España. Luego estaba el de Valencia. Una cosa preciosa. Que casualmente pintaba para ser auténtico. Porque. La pequeña vasija de ámbar. Que se encuentra allí. Todo lo dorado. Y todos los adornos. Son posteriores. Pero la pieza central. Es una pieza del siglo primero. Y luego estaba otro en otra parte. Luego estaba uno en Génova. Había por todos lados. Algunos de ellos. Eran particularmente interesantes. Y podían realmente haber pertenecido a la época. El problema. Desde el punto de vista de Himmler. Es que muy probablemente. Ninguno de ellos. Fuera el correcto. Por una simple razón. El que tuviera semejante objeto. Real. No lo tendría a la vista. Y la persona que lo tuviera. Habría dominado el mundo. Y como ninguna de estas coronas. Había realmente logrado dominar el mundo. Y perseverar en ello. Ese no era. Ninguno de esos era. Ahora venía el problema. Bueno. Si de todos estos que dicen ser. El santo grial. Ninguno puede serlo. ¿En dónde está el grial? Y es cuando se ponen a trabajar. Sobre diferentes versiones. Por ejemplo. Una de las versiones. Que manejaban ellos. De acuerdo con las leyendas artúricas. Es que José de Arimatea. Tras la crucifixión de Cristo. Había escapado de las tierras de Galilea. Y todo esto. Y habría viajado. A través de Europa. Hasta llegar a la costa francesa. Y de ahí se habría pasado a Inglaterra. Y no era tan raro. No pierda de vista. Que Inglaterra ya tenía tiempo. De estar bajo control romano. Y por otro lado. José de Arimatea. Era un comerciante próspero. Que probablemente sabía viajar en todas estas rutas. Así es que era viable. El problema es dónde estaría. Probablemente estaría en Glastonbury. Ahí mismo donde la piedra. O en la capilla de Roslyn. Las leyendas decían que por ahí estaba. Para buscarlo había que esperar. Ya que derrotaran a Inglaterra en la guerra. Podrían buscarlo allá. La otra vertiente decía que José de Arimatea se había ido a España. Y que el verdadero Grial estaba en Montserrat. En la costa catalana. Era posible. Si había llegado a Inglaterra. O habría podido llegar. ¿Por qué no allá? Y por supuesto nadie lo tenía al alcance. Nadie lo podía tocar. Y nadie lo podía ver. Y ese era un buen punto. Y luego estaba otro. Francia. Los templarios. Los templarios habían estado allá muy metidos. Y luego los habían exterminado en Francia. Y muy probablemente habrían tenido el auténtico cáliz de Cristo. Y lo habrían escondido. Y entonces alguien dijo. Probablemente en Rensel-le-Chateau. ¿Se acuerda usted la historia? Bueno. Si no la conoce después se la platico. En una pequeña iglesia de Rensel-le-Chateau. Había un cura que encontró algo formidable. Que se dice que eran unos pergaminos. Que se dice que era el verdadero grial. Que se dice que era el linaje de Cristo. Vaya muchas cosas. Habría que investigarlo. Y estaba en Languedoc. Una región francesa. Pero. Había algo que en particular. Les llamaba la atención. Y era el territorio cátaro. Pero eso se debía a otra cosa. Verá. Mientras se están hurgando por aquí y por allá. Tratando de encontrar el verdadero grial. La pregunta de dónde estaba. A partir de todo lo que habían investigado. Se cruza con un tal. Willy Wood Wastor. Que era un ideólogo del nazismo. Y un hombre que creía en todas estas cosas teutónicas. Y de supremacía racial. Y herencia aria. Y resulta que Willy Wood. Tenía un aprendiz. Llamado Otto Rahn. Otto. Era un estudioso de filiología. De los lenguajes. Un historiador. Arqueólogo. Era un tipo. Muy metido en todos estos temas. Otto Rahn. Hacía algún tiempo había descubierto una extraña conexión. Entre el santo grial. Y los cátaros. Las. Los cátaros. El asunto está en que. Bueno. Los cátaros eran un grupo religioso. Que vivió en Francia en el siglo XIII. Y que fueron exterminados. Por sus creencias. Y porque se les consideraba herejes. La iglesia y el rey acabaron con ellos. Bien. Punto y aparte. Otto Rahn. Estudiando las leyendas artúricas de Eschenbach. Había encontrado ciertas similitudes. Entre la historia del santo grial de Eschenbach. Y la historia propia de los cátaros. Desde el lugar donde fueron exterminados. Algunas creencias. Que lo llevaron a intuir. Que el verdadero grial. Estaba escondido en la zona de los cátaros. Que es una región también de Languedoc. En Francia. Y es una historia tremenda. Verá. Los cátaros eran una. Agrupación. Que verdaderamente era muy herética. Porque consideraban que Lucifer. Era un ángel bueno. Y Satanás era un ángel malo. Y que tenían un montón de conceptos. Para ellos el grial realmente no era la copa donde había bebido Cristo. Sino que era una gema que había caído de la corona de Lucifer. Y que además había unas tablillas. Etcétera. Etcétera. Toda su ideología era bastante herética. Pero eran conocidos como los hombres buenos. Puesto que no practicaban la guerra. Se comportaban. Llevaban una vida limpia. Ascética. Etcétera. El problema fue que. La iglesia no los consideró. Apropiados. Y después de una serie de edictos. Ordenaron la. Abjuración. Es decir que aquellos cátaros. Tenían que abjurar de su fe. O serían quemados vivos. Decidieron refugiarse. En un lugar de Languedoc. En Francia. En la montaña Montsegur. Y allá arriba resistir el asedio. El problema es que el asedio los venció. Y el 16 de marzo de 1244. Los pocos que quedaban. Y que no abjuraron. Es decir que no renegaron de su fe. Fueron amarrados. En una hoguera y quemados vivos. Eran más de 200. En un patio. Allá afuera de donde estaba su refugio. Fueron quemados vivos. Toda esa historia. Llamaba la atención de Otto Rahn. Otto Rahn había nacido en 1904. O sea que tenía. Que le gusta. Veintitantos años. Cuando empieza a trabajar sobre de esto. E incluso escribe por ahí un libro. Que casualmente a Himmler le gustó mucho. Y cuando el señor Willigood. Que era su segundo. En cuanto a ideas locas. Viene y le dice que conoce a Otto. Lo invitan a trabajar para ellos. Y les expone su idea. Y la idea de Otto no estaba tan fuera de lugar. Él pensaba que los cátaros y los templarios. Podrían haber tenido contacto. Y en ese contacto. Haber intercambiado el grial. Para que los cátaros lo escondieran. En su fortaleza de Montsegur. La clave de los escondites. Habría sido llevada. Muy probablemente. Y escondida en la zona de Rens-le-Chateau. Todo aquello parecía fantástico. No había evidencias de ninguna cosa al respecto. Y realmente. Todo se estaba basando en una leyenda de caballería. Pero para Himmler. Era suficiente como para invertir algo en investigar. Otto. Era un hombre muy estudioso. Muy inteligente. Y un aventurero. Habían dado por todas partes. Tratando de encontrar información. Y estaba convencido de que estaba en lo correcto. Así que fue. Prácticamente contratado. Para que hiciera sus investigaciones. Allá en Francia. Él creía. Ciegas. Vaya. Completamente convencido. De que esa noche en que los cátaros fueron derrotados. Al menos tres de aquellos hombres. Habrían logrado burlar la guardia. El asedio. Y habrían escondido tanto un tesoro impresionante. Como el grial. En una serie de cavernas. Otto Ran. Había visitado el lugar. Por ahí tenemos unas fotos de Montsegur. Que es un sitio muy impresionante. Arriba de la población. Hasta arriba de aquel cerro. De aquel monte. A 1200 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra la fortaleza. Está rodeada de precipicios. Y es un sitio muy complejo. Como pudieron derrotarlos. Obviamente el hambre. La falta de agua. Y las catapultas. Acabaron con todo. Pero Otto pensaba. Que al menos tres podrían haber escapado. Haber ingresado a las cavernas. A una serie de cuevas. Y haber escondido ahí el tesoro. En la zona de Montsegur. Se encuentran las llamadas. Cuevas. Sabarter. En las que por cierto. Se encuentra la catedral de las lombrices. Que así se le conoce. Una de las cavernas más impresionantes que hay. Aquí el asunto es que. Otto Ran. Fue. A investigar todo esto. Con financiamiento de las SS. Seustafel. Las tropas aquellas horribles y asesinas. Le pagaban para que fuera allá. Heinrich Himmler. Estaba convencido de que encontrarían algo. Así es que le pagaban para que fuera allá. La combinación. De los conocimientos históricos de Otto. Sus conocimientos de lenguajes. Eran muy valiosos. Tan valiosos. Que de hecho. También lo mandaron a Islandia. A que fuera a buscar la hiperbórea. Y luego lo mandaron a los Países Bajos. A buscar otras cosas. Lo mandaron a España. A investigar acerca de Montserrat. Y donde pudiera estar el Santo Grial. Aunque él no estaba muy de acuerdo. Este hombre comenzó a tener un cierto peso. Pero había un problema. No era de las SS. Por eso tuvo una solución muy simple. En 1936. Se le dio. Entrada a las SS. Y muy pronto ya era teniente. Teniente primero de las SS. Y comenzó a investigar con financiamiento. Y llega un momento en el que para asombro de todos. Encuentra a las cuevas. Entra en las cavernas. Y descubre una serie de cosas impresionantes. En las paredes de las cavernas. Había extraños grabados. Oto Ran encontró aquellos grabados que parecían presentar evidencia clara de lo que él creía. Que los templarios y los cátaros habían tenido contacto. Era una sorpresa impresionante realmente. Y en una de sus descripciones asegura que encontró restos humanos. De templarios y de cátaros. Lo que afirmaba su teoría de que había encontrado el lugar del tesoro. Y que los cátaros habían escondido el Grial. Era increíble. Parecía imposible. Siguió buscando. Y siguió encontrando cosas ahí dentro. El problema es que para 1937 cuando vuelve a Alemania. Le resulta un tanto inquietante la situación. Él está protegido. Es un teniente de las SS. Es un personaje. Pero no le gusta lo que ve. Y muy pronto. Comienza a hablar en contra. Un poquito del régimen. Un poquito en contra. De la guerra. De la militarización. Y de todo aquello. Lo cual no es muy grato para los mandos. De la SS. Poco a poco. Va siendo visto con malos ojos. Para 1938. A finales del 38. Es enviado. Ya no investigar. En cavernas. Ni en edificios antiguos. Sino que es enviado al campo de prisioneros de Tachau. En donde observa. El caos. Y termina muy mal. Muy dañado. Himmler. No había querido recuperar el tesoro. Y el santo Grial. Por una razón muy simple. Estaba en Francia. Y todavía no le ganaban la guerra a Francia. Pero ya casi lo tenía seguro. Él ya había intuido. Dónde estaba. Tenía la información de este hombre. Y lo único que tenían que hacer era esperar. Así como con la piedra de Scone. Solo era esperar. Cuando capturaran Francia. Mandaría tropas allá. Irían a abrir las cuevas. Sacarían los tesoros. Y el Grial llegaría al lugar adecuado. Así que Otto Ran dejó de ser importante. Ya tenían lo que querían. O por lo menos eso es lo que pensaban. Otto Ran en realidad sería el equivalente a Indiana Jones. Si usted lo piensa bien. Era un historiador. Un aventurero. Un hombre que se metía en las cavernas. Que iba por aquí y por allá buscando secretos. Que conocía un montón de cosas. Que identificaba textos antiguos. Que sabía leer no sé cuántas lenguas. Pero lo mandaron a Dachau. Como guardia. Eso lo destrozó por completo. Al grado de que pidió su renuncia. Pidió su baja de la CSS. Algo muy inusual. Y se rumora que tenía una razón importante. Otto Ran. De acuerdo con algunos historiadores. Era de origen judío. Y además era una persona con una orientación homosexual. Ambas cosas eran proscritas. Por los nazis. Y muy pronto los nazis estaban solicitando. La certificación. De originario. Jamás la podría pasar. Así es que prefirió presentar su renuncia. Pero no renuncias. Otto Ran. Murió. Desapareció. El 13 de marzo de 1939. En unas montañas. En la altura de los Pirineos. Y a partir de ahí. Lo único que se dijo es que había fallecido en un accidente. En las montañas. Pero quienes lo encontraron. Lo encontraron varios días después. Congelado. En una posición extraña. Y había varios viales de veneno a su alrededor. No queda claro si se había quitado la vida. O si lo habían asesinado. Pero la muerte había sido el 16 de marzo de 1939. Y casualmente era el mismo día en el que habían caído los cátaros. Un detalle macabro. Si usted quiere verlo. El asunto está en que Himmler se deshizo de aquel sujeto que le parecía incómodo. Sí. Apreciaba el conocimiento. Apreciaba la sabiduría. Pero no podía tener entre sus filas a una persona que rechazaba la guerra. Que probablemente era una persona con una orientación homosexual. Y que además podía ser judío. Eso no tenía sentido. Ahora ya sabía dónde estaba el santo grial. Santo remedio. Viene la guerra. La invasión de Francia. La derrota de Francia. Y para 1940-41. Manda a explorar las cuevas. Envía para allá unos arqueólogos. Envía gente que pudiera saber cómo meterse a las cavernas. Espeleólogos. Lo que tú quieras y mandes. Y que resulta que no las encuentran. No encuentran el tesoro. Había algo muy mal. Entonces Himmler decide. Visitar Montserrat. Sí. Heinrich Himmler. Estuvo en el monasterio. En la abadía de Montserrat. En una visita oficial. Había estado en varios actos públicos con Francisco Franco. Habían hecho varias cosas. Habían ido y venido. Y de pronto. Decide que quiere ir al. Monasterio aquel. Montserrat está enclavado en las montañas. Por ahí debemos de tener unas fotos. Es un lugar precioso. Y resulta. Que allá van a meterse los nazis. Claro que nadie se explicó por qué. Vaya. Que el lugar no tenía ninguna importancia militar. Ahí no había ninguna cosa. Importante que visitar. Claro. Se hizo un pequeño desfile. Aparecieron por aquí y por allá. Hubo fanfarrias. Aplausos. Gritos. Sombrerazos. Y lo que usted quiere y mande. Incluso se tomaron la foto allá afuera. Posteriormente se supo. Que Heinrich Himmler había ido a pedir información sobre el Santo Grial. Porque ya para ese momento. No lo encontraban. El lugar donde les había dicho otro Ram no lo encontraban. Y ya no podían preguntarle a Ram porque ya estaba muerto. Así es que fue a preguntar allá porque entendía que quizá los monjes sabían algo al respecto. O inclusive quizá lo tenían ellos escondido. La respuesta de aquellos monjes fue. No sabemos. ¿Tienen alguna indicación de cómo encontrarlo? No. No sabemos. ¿Puedo entrar a las catacumbas y a los fondos y a los sótanos y a las cavernas? No. No puede. Y no lo dejaron entrar. Estaba esperando su oportunidad. Como sea. Siguió buscando en las cavernas aquellas abajo de Montsegur. Y por si las moscas también mandó un montón de investigaciones y de excavaciones y arqueólogos a Rennes-le-Chateau. Que ese es otro tema de otro video. Pero el asunto está en que mandó también allá a rascar para ver si encontraban algo. Y nada. No apareció por ninguna parte. El Santo Grial no estaba por ningún lado. En 1942 la situación se vuelve un poquito desesperada. Verá. Por una parte Alemania había perdido el norte de África. Había comenzado la invasión de Sicilia. Y las cosas no pintaban muy bien. Así es que ya le urgía encontrarlo. Pero adivine qué. No lo encontró. A pesar de que mandó por aquí y por allá. Trajo expertos. El mismo Williwood lo mandó a traer para que le dijera. Nada. No había nada. Y las indicaciones dejadas por Otto Rahn. Que probablemente. No había querido revelar completo el secreto. No ayudaban mucho. Vamos. Pasaron meses enteros metidos en las cavernas sin encontrar nada. Y hasta ahí. Los datos históricos. De esa búsqueda. Al mismo tiempo había otros investigadores que habían ido al Himalaya. Había gente que había ido a la Antártida. Había gente que había ido, bueno, por todas partes buscando los objetos de poder. Pero el santo grial era elusivo. Se escapaba. Habían revisado 50 veces la literatura al respecto. Y nada. La situación era tan caótica que en 1944. Y ahí es donde comienza la leyenda. Himmler desesperado. Recurre al supersoldado. En Alemania había un personaje que era conocido como el soldado de soldados. Otto Scorseni. Un soldado con la cara marcada de tantas lesiones. Había sido comando. Fue el encargado de rescatar a Benito Mussolini en las montañas. Era uno de esos intrépidos individuos. Lo opuesto por completo de Otto Ranker. Era pacifista. Dado a la lectura. Experto en lenguas. Experto en historia. Un ratón de biblioteca. Experto también en espeleología. Otto Scorseni. Aun cuando tenía el mismo nombre. Era un soldado brutal. Estaba por ahí cuando a alguien se le ocurre. ¿Por qué no le pides a Otto? A Otto Scorseni. Al coronel. Quien por cierto era conocido por su extraña habilidad para resolver cosas. Este sujeto había hecho cosas tan locas como irse a tomar un café con un ministro inglés. En medio de la guerra, arriesgándose todo, se jugó un chascarrillo de sentarse en los Países Bajos a tomar una taza de café. Este era el hombre que podría resolverlo. Himmler habló con él. Le dio las indicaciones y según cuenta la leyenda, porque en realidad no hay un documento que lo respalde. Aclaro esto. No hay un documento preciso que respalde que Otto Scorseni hizo esto, pero la leyenda de Himmler y de todos ellos asegura que Otto Scorseni viajó a Montsegur. Y lo primero que hizo fue pensar cómo podrían haber escapado aquellos hombres llevando ese tesoro consigo, mientras que todo estaba rodeado. Realizó varias investigaciones, subió, bajó y finalmente descubrió que había una manera. Por la cara más empinada y peligrosa, que es prácticamente vertical, podrían haber bajado varios hombres y posteriormente haber bajado con sogas, cosas, y de ahí haber entrado rápidamente a una serie de cavernas, cuenta la leyenda que Scorseni, el gran soldado, repitió exactamente aquella tarea. Descolgarse y casualmente mientras bajaba fue encontrando marcas distintivas de los cátaros. Señales. Habría entrado a la cueva aquella y habría comenzado a moverse en el interior. Hasta que finalmente se topó con una especie de pared rústica, extraña, en un pasadizo de altura, una entrada a la montaña por la lateral, que no se podía entrar bien a bien. Habría derribado aquello y habría encontrado el tesoro. Según cuenta la leyenda, que en realidad es algo que está escrito en algunos textos posteriores a la guerra, no es tan leyenda. Otto Scorseni habría avisado a Himmler, utilizando la palabra Eureka. Como respuesta Himmler le había dicho, felicidades, misión cumplida. Tras salir de aquella cueva, se percatan de un detalle. Era el día 16 de marzo de 1944. 700 años exactamente después del exterminio de los cátaros. Y no solo eso, los cátaros tenían una antigua profecía que decía que 700 años después volvería a florecer el lirio. Hay algunos que no usan la palabra lirio, sino otro término, pero bueno, volvería a florecer. En relación a que volvería a ser encontrado. Y casualmente se dice que Otto Scorseni organizó un equipo de extracción de todas aquellas cosas que encontró, que incluían monedas de oro, tablillas y el Santo Grial, que fue enviado a una ciudad cercana a Berlín para su clasificación junto con muchos otros objetos. Pero no pierda de vista que es marzo de 1944 y el tiempo apremia. Mientras están haciendo eso, deciden regar por varias regiones aquellos bienes, o como sea que se llame, aquellos tesoros. Y en una de esas regiones, casualmente era en un lugar conocido como Mertar, en donde se encontraban las minas de sal. Cuando finalmente llegan los americanos, es en ese lugar donde encuentran numerosos tesoros, desde obras de arte, obras pictóricas y muchísimo oro. Fundido. Dentro de la historia acerca de Otto Scorseni, el supersoldado, se dice que encontró una cantidad increíble de monedas de oro, objetos de oro, que fueron fundidos y dieron origen a aquellos lingotes que estaban en las minas de sal. La historia dice que el Santo Grial no estaba ahí. No lo tenían ahí, en ese sitio, sino que había sido llevado a otro lugar. Por supuesto, ahí cabe la pregunta. ¿Lo encontraron los americanos? ¿Los estadounidenses, para ser más preciso? Y la respuesta es, quién sabe. Porque finalmente, todos tenemos muy claro que no lo encontró Adolfo Hitler, porque terminó muerto, probablemente en alguna parte del mundo, cuando, en algún momento, no me atrevo a decir que haya muerto en la Cancillería de Berlín, porque las teorías de conspiración dicen que no murió ahí. Pero no ganó la guerra. Así que no tuvo aquello, no funcionó lo que había hecho, y muy probablemente el Grial que perseguía, no era. Porque en su ceguera de encontrar aquellos objetos, desestimó la idea y la sugerencia de que el Grial de los cátaros, no era la Copa de Cristo, sino otra cosa muy diferente. Pero habían destinado recursos importantes a la búsqueda. Hay otra vertiente que dice que sí lo encontró, y que sí lo tenían, pero que lo mandaron hacia el polo sur, a una base que tenían allá, para esconderlo lejos, que nadie lo encontrara, y en algún momento, regresar. Suena un poco más fantasioso. Aunque también hay quienes afirman que en realidad no encontraron nada, y que Otto Scorsese nunca estuvo ahí, o si estuvo fue mucho tiempo antes y no iba con esa misión. Pero se queda a nivel de leyenda. Y todavía hay más detalles interesantes de esto. En la historia aquella de Parcíbal y todo esto, se hablaba de que José de Arimatea había escapado llevando consigo un vaso, el Grial, que podía haber tenido la sangre de Cristo. Pero ninguno de los evangelios, es más, en ese momento, en los años cuarentas, ni siquiera los apócrifos, como el de Nicodemo, hablaban específicamente de eso. Terminada la guerra en 1945, en un sitio conocido como Naj Hamadi, fueron descubiertos una serie de antiquísimos pergaminos, los documentos de Naj Hamadi. Algunos de los textos son gnósticos, son de la época de los gnósticos, pero también algunos son conocidos, lo que sirvió para identificarlos plenamente, eran copias de otros textos que ya se conocían, pero había una parte muy específica y muy curiosa, en la que se mencionaba que José de Arimatea había salido de la región de Galilea, llevando consigo a María Magdalena y la sangre de Cristo. Obviamente, ahí surgió parte de aquella historia, y es curioso, pero este era un documento del siglo III. Los rollos, los pergaminos de Naj Hamadi, son del siglo III de nuestra era, y hablan de cosas que parecían realmente dar fe de lo que decían los cantares de gestartúricos. Así que Otto Rahn no estaba tan despistado en cuanto a lo que buscaba. El problema era a qué se refería, y ahí surgen las teorías de conspiración, y el código da Vinci, y todo aquello. Porque el texto de Naj Hamadi no especifica si lo que llevaba José de Arimatea era la sangre de Cristo en un vaso, conocido como el Santo Grial, o si llevaba el linaje de Cristo. Y es donde surgen muchas controversias y muchas cosas. Pero eso, eso es otra historia diferente. Solo quisiera decirles que curiosamente, la búsqueda nazi del Santo Grial era algo bastante real, y que probablemente, si hubieran sabido de la existencia de los rollos aquellos de los papiros, o como quiera llamarle, de Naj Hamadi, habrían reforzado su búsqueda mucho más. La otra pregunta que nos queda es, ¿qué habría pasado si realmente hubieran encontrado aquellos objetos? Si la operación Sea Lion de invadir Inglaterra hubiera triunfado y hubieran podido alcanzar a capturar la piedra de Skone, habrían tenido los objetos de poder en un sitio de poder. ¿Habrían dominado el mundo acaso? ¿O simplemente todo se queda a nivel de leyenda? Muy buenas noches, nos escuchamos muy pronto. Gracias por ver el video.